12 alcaldes de Colombia, entre ellos el de Montería, firmaron un documento en el cual rechazan la xenofobia y apoyan la integración de los migrantes venezolanos que se encuentran en el país. Se trata de una iniciativa de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados, ACNUR, a través de la campaña Somos Panas Colombia, que fue acogida por la Asociación de Ciudades Capitales del país, cuyo presidente es el alcalde de Montería, Carlos Ordosgoitia. Nosotros los alcaldes de Ciudades Capitales, servidores públicos, en función de la comunidad y con la misión de construir un mejor país para todos. Junto a Montería, las otras ciudades que firmaron ese documento fueron Bogotá, Bucaramanga, Pereira, Popayán, Cúcuta, Arauca, Armenia, Florencia, Mocoa, Pasto y Cincelejo. Podemos sentar la base de una sociedad justa y segura, construida conjuntamente por colombianos y aquellos que hemos acogido. Solo en Montería hay más de 4.000 migrantes venezolanos acogidos con acceso a educación, salud y vacunación masiva. En reiteradas ocasiones, el alcalde Carlos Ordosgoitia ha solicitado al gobierno mayor asignación de recursos a las ciudades receptoras de migrantes para poder brindar una atención digna en materia de salud y necesidades básicas.